O si soy tiempo al final, quítame la musiquita esa y póngame la más detención. Sigue, hermano. Porque aquí no se le perdona a nadie. Y aquí la lengua es el castigo y el azote de... Ya lo sabes, Eliane acaba de decir algo respecto a ti, Mafia Romero. Que hay una persona muy famosa del mundo del entretenimiento, estamos haciendo un programa de chino, un programa de entretenimiento, que no hace sino que Ezequiel 321 coloca en su perfil y resulta que viene insultando, viene de amor, de amor, casi que lo canonizamos y que es una persona bastante desagradable con los comentarios de las personas. ¡No, no, 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 no! ¡Fui yo! No, no fue Máfe, no fue Máfe. Jamás, jamás. A Eli le pasó algo muy parecido. ¡Que hay una risa, amor! ¡Ah, que ella dice que yo la conozco, que es muy cercana a mí! Que la ven con ese cuerpazo de barranquilla. Y que le comenta la foto y dice que adivina el cuerpazo y en el grupo que tiene con otras famosas también me dijiste... ¿Dónde tú estás? No, yo no estoy. Yo no soy... Yo no soy... No, lo que pasa es que... Mira, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Yo te digo, todos criticamos a nuestro grupo de nuestros amigos, pero uno tiene que ser coherente entre lo que dice, lo que piensa y lo que hace, porque si no se desvirtúa totalmente la imagen que la gente tiene de ti. Yo de hipócrita tengo cero, ahí sí pónganme cero. Si yo soy una persona es porque de verdad me cae bien y si no me cae bien, no me desgasto la saliva con el saludo, porque pa' qué, tenemos una sola... ¿Cómo te enteraste? Yo me enteré porque una de sus propias amigas, una persona muy famosa... Pum, pantallazo y palianis. Para que veas tú las amigas, estaba en su grupo de amistades y en batalla de flores, yo salí con mi vestuario pues de batalla de flores, de garotas, de fantasía, como estamos... Comentándote, mejor dicho, con ese día, con 20 días de dieta de verduras y en los comentarios se regó hermosa, espectacular, que es por paz, divina. Pero dentro del grupo... Y la misma noche me mandaron el pantallazo a una de sus amigas hablando que yo estaba en anorexia, que estaba obsesionada, que hasta que... Mejor dicho, regadas, que está horrible. Yo dije, no, no seas hipócrita. Fum, un follow de una vez, la dejé de seguir, porque uno no tiene que ser así. O sea, si tú me caes bien, no me caes bien. ¿Ese personaje es una mujer? Sí, claro. Es mujer. Del mundo del entretenimiento. Sí. Sí. ¿Y quién es ella? No, no voy a decir... No, tampoco, no, no. No, porque tampoco es necesario, no es necesario. El comentario va a que si a ti no te gusta algo el cuerpo de alguien, está bien, ¿no? Porque no tiene que gustarte. Pero es que es su cuerpo. Entonces, yo, este es mi cuerpo, mis facciones, esta es mi nariz con su cicatriz, esta es mi estatura. Debe ser una persona absolutamente hermosa con un cuerpo. ¿Esto por qué? Espectacular, Martín. No, no, solo voy a decir que se photoshopea bastante. Porque uno abre la boca cuando tiene argumentos de por qué hablamos. Güey, 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 cambia boca. Güey, 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 espérate, nada, antes de cambiar de tema, solo voy a decir que, ¿qué? Que se photoshopea bastante. ¡Uuuuuh! Ya sé quién es. Hombre, no hable mal, no es necesario. Venga. Y, pero los malos somos nosotros porque trabajamos en un programa de chisme.